Buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenida a la audiencia de GoToWebinar. Estamos empezando acá también a transmitir en vivo en Facebook Live. Un segundito, configuro esto. Por acá, David. ¿Cómo vamos, David? ¿Qué tal todo? Pon esto en silencio para que tengamos una sesión de psicología muy interesante. Hoy en el capítulo 7 del Entrenador de Training, les quería comentar que vamos 250 páginas de lectura, directa o indirecta, pero vamos bastante. Buenas noches por acá para Camilo, para Jorge. ¿Cómo van todos los que han estado pendientes de los webinars, los lunes de psicología del trading? Pues, felicitaciones. Como les digo, ya vamos muy avanzados en el tema. Ustedes saben que esto es... Por ahí veía un meme en Facebook de trading que decía, cuando completas el análisis técnico, como hiciste un gran paso. Cuando completas la ejecución de inversiones, gerencia de posiciones, y al final queda un super camino larguísimo con la psicología del trading, que es completamente cierto. Hola, Alexander. Buenas noches. También acá para José Luis. ¿Cómo están? ¿Qué tal todo? ¿Cómo van? Bienvenidos a esta sesión de psicología. Como la titulé, Conócete a ti mismo y vence al mercado financiero. Esto es lo que finalmente nos trata de transmitir Brestenbarger en todas sus enseñanzas. Les recuerdo entonces, mis webinars estaban programados de domingo a miércoles, 7.30 pm hora Colombia. Ahora los estamos haciendo a las 7 pm, con el motivo de que haya más audiencia. Entonces, hoy no pude cambiar, digamos, el tema en GoToWebinar para que aparezca ya el horario, pero ya pedí el favor a marketing. Entonces, muy pronto tendremos ese cambio. ¿Listo? Bien, entonces, mientras llegan las demás personas, empecemos con lo primero, el aviso legal y de riesgo. Operar con contratos por diferencia, CFE y Forex. Es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general. La información que se presenta acá no es una recomendación de inversión y tampoco es asesoramiento financiero. Simplemente se hace con propósitos educativos, claramente de alta calidad. Buenas noches por acá para Brian, que ya se está conectando muy seguido con nosotros. Qué bien tenerte por acá. A Joel Carrillo. ¿Cómo vas, Joel? Salsitas picantes. Bendiciones para ti también. Bien, saludos, Brian. ¿Cómo vamos? ¿Cómo van todos? ¿Cómo van esta semana de trading? Yo por ahí había visto cosas interesantes. Ahora que tengamos un espacio después de involucrarnos bien en este tema de la psicología, pues entramos a revisar, a ver qué hay con los activos que revisamos ayer en el premercado. Bien, este capítulo 7 se titula Aprender nuevos patrones de actuación y trae consigo muchas lecciones muy interesantes para conocernos a nosotros mismos. Un saludo acá a Mila, que también se está uniendo con nosotros. ¿Qué nos habla entonces? Entienda sus conexiones. Buena parte de nuestro comportamiento consiste en respuestas simples a situaciones concretas. El capítulo se enfoca en la psicología conductual y Breast Embarger empieza a poner muchos ejemplos de, digamos, situaciones específicas que vivimos los traders a diario, cómo corregirlas y sobre todo cómo darnos cuenta. Recordemos que a lo largo de los capítulos lo que finalmente quiere hacer Breast Embarger es que identifiquemos patrones de comportamiento y con base en esos patrones nosotros podamos corregirlos si es necesario o seguirlos ejecutando y que no aparezcan patrones negativos que nos afecten en los mercados. ¿Cómo estás, Mila? ¿Cómo te ha ido? Muchos patrones conductuales negativos en el trading desde esta perspectiva ocurren porque son reforzados positiva o negativamente. Esto nos pasa a menudo a muchos traders y me incluyo en los traders que les pasan esto. Y es que uno refuerza sus patrones negativos. Uno le gusta autocriticarse cuando se sienta en frente de la pantalla. Uno no es capaz, o bueno, no le gusta mucho ver el lado positivo cuando uno habla consigo mismo con su trader interior, sino que se enfoca mucho más en la crítica. Y eso simplemente es reforzar positiva o negativamente, en este caso negativamente, aquellas falencias que me están impidiendo ser rentable en el mercado financiero. La única manera de yo corregir esto es identificarlas y mirar cómo las cambio enfocándome en lo positivo que hago. Porque finalmente, si yo lo que hablo con mi yo interior, con mi trader interior, es que todo lo hago mal, pues entonces debería retirarme el trading si es que es verdad. Cosa que realmente nunca es verdad. Un saludo por acá a Adolfo. Y qué bien, Mila, que se encuentra muy bien. Me alegra mucho. Muchos comportamientos destructivos en el trading son el resultado de querer elevar el dolor. Esta frase me gustó mucho para iniciar el capítulo porque miren que es muy cierto. Cuando uno ya tiene una serie de pérdidas, pues cuando va a entrar al mercado ya lo piensa mucho más así el patrón que tenga uno sea perfecto. Porque claro, está en la mente esa situación donde perdí demasiado y simplemente quiero evitar ese dolor. Evitar el dolor es no entrar al patrón, digamos, ver un patrón específico que a mí me haga decir voy a negociarlo ya sea a la alza o a la baja. No operarlo para después arrepentirme y decir por qué no lo hice, por qué no actúo con base en lo que sé que se va a desarrollar. Muy sencillo. Ese comportamiento destructivo surge, perdón, con el fin de evitar el dolor de ver esa pérdida en el mercado por una situación específica que me recuerde entonces que en ese momento específico lleve mi cuenta a una gran pérdida. No puede ser, no necesariamente tiene que ser una pérdida de mucho dinero. Puede ser muchas operaciones en secuencia perdedoras. Evitar ese dolor me va a traer muchos problemas porque yo me empiezo, empiezo a gerenciar mis emociones y no la operativa de mi trading, no las gráficas. Si yo me concentro en mis emociones, pues entonces voy, el ser humano tiene un sinfín de emociones que se manifiestan en el día a día y sobre todo cuando estamos operando. Cuando yo estoy viendo una gráfica, mi directivo está subiendo y está cumpliendo mi hipótesis, pues yo puedo tener una emoción positiva. Si es al contrario, puedo tener una emoción negativa. ¿Qué quiero gestionar? Mis emociones por realmente enfocarme en la gráfica y ver qué patrones de comportamiento podría tomar para yo decidir invertir o quedarme por fuera. Si yo tengo un plan establecido, porque muchos de ustedes han visto y lo tocamos en un webinar, que entrar al mercado requiere de un plan de trading, pues debo cumplir con ese plan. Si ese plan, por ejemplo, me dice una triple alineación de marcos de tiempo me permite a mí entrar en una operación y entraría y tengo miedo de entrar simplemente por recordar una operación, lo que debería hacer entonces es ya tengo identificada la situación, simplemente me concentro en la gráfica, está mostrando buenos comportamientos y más adelante Brad Stimbargain nos va a dar muchos otros consejos que nos van a servir bastante a todos aquellos que nos ocurre esto porque me incluyo, me ha pasado, es normal, ningún trader es perfecto. El entrenamiento conductual consiste en reforzar los comportamientos correctos y en retirar el refuerzo de los errores. Es decir, cuando yo retiro el refuerzo que le doy a mis patrones erróneos, a mis situaciones no concretas, empiezo indirectamente y subconscientemente a eliminarlas de mis hábitos. Van saliendo de mis hábitos y voy reforzando entonces los comportamientos correctos. Entiendan algo, los comportamientos correctos no son los mismos que las operaciones ganadoras. Hay un problema enorme con los traders y es que creen que cuando tienen una operación ganadora ya tienen dominado el mercado. Eso es mentira. Es más, yo creo, al igual que Brad Stimbarger, que una operación ganadora cuando yo no sigo mi plan puede ser más destructivo aún que una operación perdedora. Porque esa operación ganadora me motiva a mí a que mis malos hábitos me generan una rentabilidad y por ende voy a estar reforzando esos patrones erróneos que me van a llevar a seguir ejecutándola. Por eso me enfoco tanto con ustedes en decirles no operemos contra tendencias, operemos en una múltiple alineación y operemos poco. Finalmente, no sé si está esa persona, Mireia, no la he visto conectada acá, pero Mireia me escribió y me dijo que le había servido mucho el hecho de que yo le dijera que operara poco, que operara menos, porque ella tenía una ansiedad constante y esa ansiedad le hacía tener, digamos, un aburrimiento cuando se sentaba a ver la gráfica y ese aburrimiento lo obligaba a abrir posiciones sin tener un plan específico. El hecho de operar menos le permitió tener más rentabilidad debido a que se enfocaba únicamente en los patrones de múltiple alineación, que es lo que yo vivo todos los días. La semana pasada, por ejemplo, teníamos hipótesis muy claras en el mercado, pero ninguna se dio. No se dio la de la Libra, no se dio tampoco la del Putsi. Por ahí una que otra se desarrolló, pero no hubo operaciones o por lo menos por mi parte no hubo ninguna operación. Eso para mí es normal. Bien, hay unas semanas donde yo puedo dejar de operar. No es mi culpa, es sencillamente el mercado no está haciendo los patrones que yo necesito ver para entrar y ya, es completamente normal. Llevamos todas las semanas del año operando con muy buenos resultados, pues no necesito. Entonces, no puede ser que una semana me dañe a mí mi comportamiento. No les miento que ya cuando llegue el miércoles y no hemos operado o al menos en mi caso yo no he operado, sí me tiendo a poner un poco nervioso, pero recuerdo mi semana anterior y cuando la recuerdo y veo, por ejemplo, en mis resultados que fue una semana excelente, digo, ok, no pasa nada. ¿Por qué esa semana fue excelente? Porque me guié con mi plan de trading, mis patrones que me gusta operar. Como esta semana no me los está dando, estoy evitando unas pérdidas enormes. Pero ojo, porque esto es muy distinto a lo que nos describe Brett de evitar el dolor. Como yo no tengo un patrón específico no entro, ahora, si lo tengo y no entro, ahí ya me estoy entonces reforzando un comportamiento erróneo. Entonces, hay que saber diferenciar cada cosa. ¿Listo? Entrar con un plan así la operación salga mal es un buen hábito de trading porque refuerza la manera en la que yo debería estar operando. Listo. Aquí nos da un consejo de entrenamiento que se los quise poner. Dice lo siguiente, identifique las emociones que le resulten más dolorosas y a continuación haga un seguimiento de su incidencia durante su operativa. Para algunos traders esto será el dolor de perder. Otros traders responden negativamente al aburrimiento o a la impotencia de la incertidumbre. A mí me pasaba muchísimo eso del aburrimiento les voy a ser muy sincero cuando entraba a las gráficas y veía que no había movimiento pues a veces me quería aventurar a lanzar una compra o una venta sencillamente porque en serio estaba aburrido y dentro de mi cabeza pues no existía la posibilidad de hacer otra cosa que no fuera mirar las gráficas. A mí no desde pequeño por ejemplo mucha gente cuando hacía tareas en el colegio o en la universidad trabajos ponía música en su computador o bueno en el dispositivo a mí nunca me ha gustado siempre me gusta enfocar digamos un patrón conductual que yo tengo. Cuando empecé a poner música en los mercados aburridos una música que me interesara los dejaba de ver aburridos y me empezaba a concentrar en lo que realmente era importante que eran los patrones de trading entonces hay ciertas cosas hay ciertas motivaciones que me pueden ayudar a cambiar esas cosas. Muchas veces sus peores decisiones de trading serán el resultado de intentar librarse de esas emociones este esfuerzo negativo le lleva a comportamientos de trading precipitados y no planeados que en retrospectiva no parecen tener sentido si puede identificar el refuerzo negativo que está produciendo podrá tratar más consciente y constructivamente los sentimientos difíciles ¿Listo? Hay que saber si a ustedes por ejemplo no les incomoda para nada estar en frente de la pantalla mirando un mercado aburrido pues entonces no sería su situación en cambio si por ejemplo el dolor de perder que eso nos pasa a muchos no al 100% porque hay traders que no les duelen las pérdidas aunque ustedes crean eso imposible hay traders que no les duelen las pérdidas y que se apegan a su plan y saben que son situaciones inherentes al mercado pero hay gente que si lo duelen bastante incluso si arriesgan menos del 1% conocí alguna vez un trader que arriesgaba como el punto 3% de su cuenta tenía una cuenta grande y aún así cada pérdida así se diera muy esporádicamente la pérdida le terminaba generando un malestar increíble un malestar enorme ese tipo de malestar lo llevó a buscar muy dentro de sí a una situación específica de su vida que lo estuviera relacionando con el trader y cuando se dio cuenta cuál era pudo entonces enfocarse en ese aspecto y mejorarlo la siguiente lección nos habla de identificar las conexiones sutiles los patrones problemáticos en nuestra operativa a menudo son activados por cambios sutiles en nuestro estado de ánimo y nivel de energía aquí este embarque nos pone un ejemplo muy curioso y es el siguiente cuando yo me siento en una silla bueno yo por ejemplo estoy acá tengo mi escritorio de trading estoy sentado me siento cómodo pero si yo me siento en una posición donde yo empiezo a sentir incomodidad empiezo a sentir dolor eso me empieza a generar un malestar un malestar de mal genio de estar mal conmigo mismo y eso se refleja directamente en los mercados hasta la posición en la que nos sentemos influye directamente algo muy importante y esto también lo cojo tal vez de un curso que yo no recomendaría para nada que no voy a nombrar la persona específica pero fue mi primer curso mi primer con el que aprendí el trading y era el siguiente esa persona decía ¿cómo van a enfrentar los mercados? yo madrugaba a operar los mercados a las 6 de la mañana y pues yo lo hacía en pijama y esa persona decía ¿ustedes van a enfrentar los mercados en pijama? o lo van a hacer con su mejor vestido demostrándole quién es el que manda eso es muy cierto yo no puedo enfrentar los mercados en pijama o completamente con pereza o encima de la cama yo me paro a operar en mi escritorio donde me siento tranquilo me siento cómodo siento que tengo las herramientas mis dos monitores tengo todo para ver las gráficas en su esplendor en una parte veo forex en otra parte veo futuros y empiezo a relacionar patrones y a buscar operaciones mucho pero mucho más efectivas buenas noches buenas noches por acá para JJ y también para Kevin muchos de los patrones conductuales que interpieren en el día a día de nuestras vidas también encuentran expresión en nuestro operativo entonces esos patrones que yo vivo ya sean sociales sean familiares se empiezan a transmitir en el training y esto es un problema porque esa ansiedad ese estrés que yo sufro día a día en el trabajo se empieza a manifestar inconscientemente que es lo más peligroso porque si fuera conscientemente todos le podríamos poner un fin pero al ser subconsciente tenemos que erradicarlo conociéndolo identificándolo primero si no identifico a mi enemigo no sabré cómo derrotarlo aproveche el poder del aprendizaje social yo tengo un grupo en Whatsapp con más o menos unos 20 a 25 traders con los que estamos digamos bueno últimamente no pero habíamos estado como en constante análisis compartíamos gráficas compartíamos hipótesis esto sirve demasiado cuando observamos a otros ser recompensados por comportamientos positivos la experiencia indirecta se convierte en parte de nuestro aprendizaje algo muy importante cuando yo comparto una operación ganadora jamás pongo cuánto me gané en dinero ¿vale? nunca les digo a mis alumnos por ejemplo no es que me gané 3 mil dólares mil dólares 500 dólares 50 dólares pongo la relación riesgo-beneficio que es lo realmente importante si yo les muestro que me gané mil dólares muy en el fondo puede ser que ellos no primero ellos no saben cuánto arriesgué para ganarme esos mil dólares puede que haya arriesgado 5 mil lo cual no me sirve de nada cuando yo les muestro un tibonashi donde dice 3-4-1 ellos se dan cuenta que la paciencia paga en este negocio y por eso la mayoría de mis alumnos saben esperar son muy pacientes y no se desesperan cuando en un día o en una semana nos surgen operaciones el aprendizaje social multiplica la experiencia y acorta las curvas de aprendizaje eso es muy cierto cuando yo hago un análisis por ejemplo en estos webinars en los premercados mucha gente me comenta revisa tal activo o algunas veces me dicen hay un hombro cabeza a hombro eso me permite visualizar cosas que yo en el análisis no veo bien el hecho de yo compartir estos estos premercados con ustedes me hace enfocarme mucho en las gráficas buscando una oportunidad real entonces a la hora de descomponer los múltiples marcos de tiempo me enfoco mucho más que si lo estuviera haciendo solo bien es muy importante aprendemos más de la experiencia emocional incluyendo las experiencias de otros entonces si por ejemplo les cuento mi maestro de trading me contó que tuvo una quiebra pasó de una cuenta de 500 mil dólares a 5 mil eso le pasó por operar los fines de semana en forex yo desde que sé eso nunca dejo operaciones abiertas nunca me ha pasado y tal vez de pronto nunca me llegase a pasar pero ya sé la experiencia de una persona que recorrió ese camino una persona muy profesional que me dijo me pasó y a mí ya me quedó ese limitante los viernes antes de las 4 de la tarde yo ya estoy cerrando todas mis posiciones sin importar si están en ganancia o en pérdida esas experiencias tanto negativas como positivas de otros traders pueden alimentarnos a ser la mejor versión de nosotros encuentre traders experimentados que no duden en decirle cuando está cometiendo errores con sus lecciones aprender a enseñarse a sí mismo esto es un problema que tienen los traders y es que uno les dice algo desde la experiencia y ellos dicen no, este está mal yo debo estar bien hay que aprender a reconocer los errores si yo por ejemplo estoy analizando una tendencia bajista o sea una tendencia que está absolutamente bajista y quiero irme a comprar pues seguramente el comentario de un trader profesional va a ser oye no lo hagas sin importar si la situación si el mercado incluso hace lo que el trader predijo no debería ser porque operar en esas contratendencias perseguir el precio lo que se llama perseguir el precio o entrar en esas contratendencias tan fuertes puede generar estos malos hábitos que van a destruir nuestras cuentas en el mediano y largo plazo entonces les recomiendo mucho dejarse guiar ¿vale? cuando uno cuando yo por ejemplo como entrenador les digo a ustedes o a mis alumnos no voy a entrar en esa operación significaría que no la voy a tocar por nada del mundo porque no me gusta porque tal vez está demasiado extendida porque veo que la probabilidad de que una operación triunfe ahí sería muy pequeña y si llegase a triunfar se convertiría en una operación negativa para mi parte psicológica ¿listo? esto del aprendizaje social es muy relevante ustedes deberían unirse a blogs estar creen un grupo de whatsapp no tienen que ser los 10 años de experiencia en los mercados para hacerlo y traten de compartir hipótesis ideas por ejemplo manden una foto y una gráfica que diga miren no sé aquí me parece que en el marco diario está apareciendo este patrón alguien les puede decir no mira estás equivocado eso no es este patrón es una vela no sé cientos de cosas que los van a ayudar a ser mejores traders en el día a día incluso en el grupo tenemos a una una persona que es Jairo no sé si estás por acá Jairo él nos comenta mucho sobre los fundamentales la mayoría de personas no le prestan atención y gracias a Jairo estamos muy pendientes de los fundamentales entre ellos los de decisión de tipos de interés ese tipo de cosas cada quien tiene una perspectiva diferente Jairo se enfoca en los fundamentales tenemos otro trader que se enfoca más en los patrones de velas y entre todos damos un aporte increíble que nos facilita aquellos que están empezando a entender pues les acorta la curva de aprendizaje entonces beneficiense de las experiencias eso sí moldee esos comportamientos de trading el castigo fracasa porque no moldea y refuerza los comportamientos correctos aquí Bestein Barguer nos ponía un ejemplo hay dos niños a los cuales les fue bien en una materia digamos que la materia fue castellano o bueno en estos días ya cuando yo la veía se llamaba castellano ahora es español y les fue mal a ambos también en matemáticas los primeros padres del primer niño le dicen te felicito porque te fue muy bien te fue muy bien en matemáticas pero necesitas reforzar un poco el español pero miren como inician con unas felicitaciones en el caso de los segundos padres pues lo primero que hacen es decirle porque te fue mal el lengua estás eso no te lo vamos a admitir tienes que mejorar y nunca lo felicitan porque le fue bien en lo otro el niño que realmente cambia y el niño que realmente entiende lo que está sucediendo y que necesita enfocarse en la otra materia en la que perdió es el niño de los primeros padres y por eso nos dice esto que el castigo fracasa porque no modela y refuerza los comportamientos correctos entonces si yo no refuerzo si yo no me felicito por algo que se viene entonces eso va a traer problemas para mi mente porque va a decir yo todo lo hago mal y entonces esas situaciones se van a volver de temor yo ya no voy a ver las cosas con el sentimiento de puedo cambiar soy bueno para algo sino sencillamente me da temor y empiezo a alejarme eso le pasa a muchos traders muchos traders no consiguen mantener el ritmo de trabajo en su operativa porque tienen pocos refuerzos positivos en su trabajo porque nunca hablan de lo bien que hacen las cosas porque no comparten por ejemplo su aprendizaje cuando yo yo hice parte de un grupo de señales bueno no señales pero eran análisis de mercado porque yo nunca estaba en grupos de señales análisis de mercado que hacía un entrenador muy eficaz muy eficiente a la hora de analizar los mercados y en ese grupo pues yo compartía muchas hipótesis y me gustaba mucho que cuando estaban bien la mayoría de personas decían como wow Sebastián analiza muy bien los mercados y yo me sentía como halagado y decía si lo dice tanta gente es porque realmente lo hago bien pero asimismo cuando hacía las cosas mal me lo decían por ejemplo alguna vez les dije me parece que el estándar ya está demasiado extendido en velas quiero buscar un corto inmediatamente me dijeron no no lo haga porque por más de que esté extendido la tendencia no se ha querido voltear y me hicieron caer en cuenta de no puedo entrar en corto en una operación que tiene una tendencia tan definida al alza como lo son los índices bursátiles americanos cuando es su propio entrenador de training es tanto su entrenador como el que recibe el entrenamiento entonces recuerden que entrenador quieren ser el que los grite el que los maltrata el que les digan que no sirve para nada o ese entrenador que se enfoque en sus que potencialice sus habilidades y corrija sus debilidades depende de ustedes este libro lo que pretende es que ustedes mismos se aprendan a entrenar que ustedes no necesiten pagarle a un psicólogo o a un psicotrader a que los enseñe es para que ustedes mismos a través de todas estas lecciones puedan corregir sus malos hábitos y potencializar las cosas que hacen bien en el día a día mientras están operando pueden mantener un tono positivo en su proceso de aprendizaje moldeando sus comportamientos de trading y recompensando los pequeños progresos incrementales hacia los fines deseados eso pasa mucho con los animales los animales como los perros pues cuando se van a entrenar ¿qué pasa? los entrenadores no los van a gritar o los van a pegar los van a castigar sino cruzan un arco lo primero que hacen es darle una recompensa de comida cuando el perro se acerque al arco después se la van a dar únicamente si el perro cruza el arco ustedes pueden ponerse este tipo de digamos de metas y recompensarse a sí mismos por ejemplo les voy a poner un ejemplo mío en particular aquí tienen que tener mucho cuidado porque tienen que ser metas reales si ustedes por ejemplo dicen cuando me gane un millón de dólares en el trading entonces me voy de viaje a Dubai bueno pues si tienen una cuenta de 500 mil 700 mil dólares probablemente si se puedan ganar su millón de dólares pero si tienen una cuenta de mil dólares si se me van a ganar un millón de dólares pues las cosas se van a poner un poco irreales yo tenía una cuenta de X cantidad de dinero y dije quiero lograr una rentabilidad semanal de tanto me propuse en ese tiempo más o menos era un 7 a 10% semanal dije si lo cumplo en un 100% me voy de viaje a México si lo cumplo en menos del 70% me voy de viaje a un lugar en Colombia lo cumplí en un 100% y por eso decidí premiarme yéndome a México yo no operé durante los 10 días que pasé en México eso pues recién me gradué de la universidad lo que hice cuando volví pues estaba tan motivado por el viaje y el cumplimiento que le da mi meta que llegué a hacer mucho más dinero del que me había propuesto ganar antes del viaje a México una experiencia negativa por ejemplo habría sido no haber cumplido con ese con ese propósito digamos en un 100% o perdón haberlo cumplido y no haberme recompensado y haberlo visto como si fuera algo normal en realidad fue algo muy pero muy específico que me motivó a buscar los mejores patrones a estar pendiente en las madrugadas que es algo que los latinos tenemos que vivir toda la gente que vive en Sudamérica e incluso en Norteamérica y Centroamérica tenemos que vivir con esas situaciones que en Forex es muy necesario operar en las madrugadas porque es la apertura de la sesión europea y se mueve mucho entonces traten de recompensarse ustedes mismos digan por ejemplo si logro un 5% de rentabilidad semanal o sea me compro un traje si es algo que les estoy planteando ustedes ya verán con qué estímulos responden mejor ante este tipo de situaciones de recompensas el primer lugar en el que implementar el enfoque del moldeamiento es en un diario a modo de experimento y como un ejercicio valioso intente mantener un diario de trading positivo durante una semana divida su trading en varias categorías como por ejemplo investigación y preparación calidad de las ideas de trading y las ideas en las que tenga convicción número de ideas de trading diversificadas calidad de entradas riesgo de recompensa favorable en las operaciones poca excursión adversa en cada operación llevar esto no necesariamente tiene que ser un diario pueden comprar simplemente un blog de notas de 30 a 50 páginas y empezar a escribir este tipo de cosas las recompensas tangibles por su éxito son algunos de los refuerzos positivos más fuertes crearme que esas recompensas tienen un valor mental muy positivo yo recuerdo cuando me está yendo mal porque no todas las semanas puedo tener un éxito en el trading empiezo a recordar cuando me fui a Cancún y digo wow yo logré esa meta logré la meta de irme porque cumplí mi rentabilidad voy a hacer lo mismo voy a ponerme una meta y me pongo una recompensa la recompensa puede ser la que ustedes quieran puede ser en términos de compartir con su familia o de invertir dinero en su familia no tiene que ser un viaje necesariamente simplemente les puse mi experiencia para que ustedes con base en ella pues saquen por ejemplo la de la de Breast Inbarger era que si cumplía se compraba un traje de diseñador en Chicago imagino que ese traje costará más de 10 mil dólares pues yo no puedo darme el lujo de comprarme un traje de 10 mil dólares pero pues me puedo dar un viaje por ejemplo a un destino paradisiaco que me guste ya cada uno de ustedes mirará qué recompensa pues podría estar planteándose el condicionamiento de los mercados la estructura en sí de las rentabilidades del mercado asegura un alto grado de desafío psicológico para los trajes hay algo que pasa muy seguido y es que uno ve una tendencia bajista ve la tendencia bajista y dice entro y se gira el mercado bien corrige eso es un desafío psicológico porque uno está como wow qué pasa o sea estoy entrando en tendencia y se corrige entro en contratendencia y sigue su tendencia entonces uno cree uno genera ese mal sentimiento de ego de pensar que el mercado actúa dependiendo mis órdenes que yo coloco eso está muy mal porque el mercado no actúa realmente así pero es lo que psicológicamente percibo yo cuando me pasa este tipo de situaciones muchas de nuestras reacciones extremas a los acontecimientos del mercado son el resultado de un condicionamiento anterior ¿vale? entonces si yo por ejemplo tengo temor a operar tengo temor a perder pues puede surgir de que un condicionamiento digamos hubo un mes eso fue el 2018 diciembre de 2018 para mí no fue un muy buen mes fue la verdad fue un mes malo un mes muy difícil operativamente yo estaba asumiendo unos riesgos muy grandes más del 4% de mi cuenta y aún así el mes fue terrible la verdad el mercado reaccionó muy mal eso me hizo pensar que yo no iba a volver a poder operar en diciembre sin embargo como yo estaba en diciembre de 2019 dando estos webinars con ustedes pues me di cuenta que el mercado efectivamente estaba dando muy buenos patrones y que estaba muy diferente la movida al año pasado al año al 2018 eso me permitió aventurarme a buscar operaciones y me di cuenta que diciembre fue un mes increíble no era el mes no es diciembre el malo es que simplemente en esa época del año en ese preciso instante el mercado decidió estar mal puede que en este año no sea nuevamente diciembre que sea por ejemplo octubre que sea septiembre que sea mayo no lo sabemos no hay que digamos temerle o tener un condicionamiento negativo de un mes del mercado simplemente hay que tener en cuenta que el mercado pasa por diferentes etapas etapas donde se parece lateral etapas donde tiene subidas y etapas donde tiene caídas las peores etapas que podemos negociar y las que debemos evitar a toda costa son las laterales pero eso no significa que un mes en particular tenga entonces que ser bueno o malo es imposible permanecer estable emocionalmente si amplifica enormemente las fluctuaciones de sus beneficios y pérdidas eso es muy cierto mucha gente que opera con un riesgo grande con un riesgo por ejemplo de un 10% de la cuenta generalmente no le importa tanto el beneficio que obtiene lo que le importa es la emoción que siente mientras arriesga ese capital eso se va volviendo un vicio y ese vicio realmente empieza a condicionarlo a uno que si no arriesgo mucha parte de mi capital no me divierto operando en los mercados financieros eso puede generar un hábito que puede destruir mi cuenta de trading en un plazo muy pero muy pequeño cuando un trader sufre una pérdida emocionalmente devastadora muchos de los factores situacionales asociados con esa operación pueden asociarse con el dolor emocional entonces esa pérdida por eso yo en mi plan de trading tengo que si yo sufro digamos una pérdida no necesariamente tiene que ser una pérdida en el trading puede ser una pérdida de un familiar alguna situación digamos una calamidad yo me retiro del trading porque hay situaciones de la vida que uno puede controlar pero hay dolores por ejemplo no sé perder un ser querido es un dolor que yo no puedo decir de un día para otro ya lo superé hay cosas que realmente requieren que yo deje el trading por un tiempo un tiempo prudencial porque no voy a estar enfocado o si por ejemplo perdí a mi pareja con la que llevaba cinco años pues eso me va a afectar bastante voy a entrar en un proceso necesito alejarme al menos por uno o dos meses o el tiempo que yo considere necesario porque no podemos tampoco ser máquinas de ah ok no importa deja mi pareja me enfoco las situaciones de la vida necesitan de espacios y de tiempos prudenciales para afrontarlas no sé cuánto gane perdón no es cuánto gane sino cuánto gane por unidad de riesgo asumido lo que mantendrá dentro o fuera de su suma de rendimiento por eso a mí nunca me gusta que me vengan con ay me gané mil dólares tres mil dólares eso a mí no me dice nada o incluso cinco dólares si a mí me dicen con una cuenta de cien dólares me hice el 33% de rentabilidad en una operación eso es algo que yo digo ok perfecto o me hice un 6 a 1 de relación riesgo-beneficio en una operación en la semana eso es algo que yo valoro y admiro y digo ok perfecto muy bien incluso pudo haber tenido tres operaciones negativas que no me las quiere mencionar aún así está en positivo y está en un muy buen rendimiento semanal entonces recuerden eso es el riesgo que estoy asumiendo vale si arriesgo cien dólares cuánto me gano para asumir ese riesgo hay gente que le encanta arriesgar cien dólares para ganarse treinta cuarenta y ganan dos operaciones y dicen no estoy volando a la tercera pierden los cien dólares y ya están en negativo siguen estando en negativo cosa que es lo que siempre trato en mi curso de trading demostrar la gestión del riesgo la parte tan importante que es en el trading y bueno la psicología como lo están viendo el tema de las emociones el tema de percibir y de encontrar las emociones positivas y negativas pues hace realmente a un buen o un mal trader el poder de la incompatibilidad en este en este digamos estas lecciones también me llamaron mucho la atención si la operativa está asociada con un estado de aversión tenemos tendemos a hacer lo que sea necesario para aliviar ese estado incluso si perjudica nuestras carteras ese estado de aversión al riesgo digamos de ese susto que tenemos por el riesgo me lleva a no entrar en operaciones que debería estar ejecutando porque están dentro de mi plan de trading aquí la solución es muy sencilla ustedes no pueden pensar en una operación perdedora y devastarse ustedes tienen que vivirla como la viven ustedes se ponen en frente de la pantalla entran a metatrader bien entran a al metatrader de tickme ven por ejemplo este gráfico y empiezan a hacer una simulación mental y van a decir lo siguiente vamos a poner un ejemplo voy a entrar a comprar el euro sin importar que esté en una etapa hiper mega bajista bien voy a trazarle un pibonage en esta zona se empiezan a imaginar el mercado de la siguiente manera vamos a hacer un ejemplo yo me empiezo a imaginar el mercado a mi favor primero bien empezó a subir superó la entrada antes de llegar al 1 a 1 ocurrió algo me llevo al stop loss en ese punto yo imagino la situación poco a poco vela por vela y miro como me desespero vale si yo esta situación me desespera tengo que parar y antes de entrar al mercado buscarle una solución a este tipo de situaciones porque entonces están mostrándome que la versión al riesgo me va a hacer perderme buenas oportunidades en este caso claro no me estoy perdiendo ninguna oportunidad porque este es un mercado muy bajista y sería lo más normal que podría ocurrir sin no me mal interpreten esto no significa que haya que seguir buscando cortos pero les voy a poner un ejemplo en la libra que es un activo que a mi me encanta me gusta bastante yo estoy diciendo acá entonces la libra tiene una una gran tendencia bajista en múltiples marcos de tiempo se está alineando a lo que yo estoy buscando supongamos entonces que el activo empieza a buscar un patrón bien es que este no me queda bien acá pero digamos que empieza a ser una formación en B muy bajista y a mi me da miedo entrarle en esta zona con una orden de venta pero yo me la empiezo a imaginar sin entrar empiezo a imaginarme lo que está pasando y cuando empiezo a imaginarme digo ok llego a este nivel aquí puse mi stop loss entonces vamos a poner un stop loss por acá en el punto de entrada cosa que si se devuelve estoy absolutamente tranquilo porque la operación no me va a sacar en negativo si rompe este nivel podría llegar entonces hasta este otro aquí ya tendría una relación de beneficio de más o menos ser 4 o 5 a 1 y tendría entonces una operación excelente basada en un patrón técnico que yo estudié y al que me encantaría operar eso va a reforzar entonces mi enfoque mental positivo y al reforzarlo tal vez tenga muchas más ganas de entrar cuando se forme el patrón ¿listo? por acá nos dice José que me ha pasado eso a todos José esto es un tema que uno tiene que tratar de verdad y qué bueno que nos cuentes qué te ha pasado porque precisamente eso es lo que buscamos corregir estas situaciones y mejorar las que sí se nos dan bien ¿dónde estábamos entonces? listo si no está en un estado que apoya la buena toma de decisiones su enfoque de entrenamiento pasa de los mercados a usted mismo y a hacer algo distinto para cambiar su estado bien controla el nivel de excitación del cuerpo como una forma efectiva de controlar el nivel de excitación de la mente entonces la postura el hecho de hablarme a mí mismo como hoy vamos a no es decir hoy vamos a ganar dinero eso es algo absolutamente básico es hoy voy a tener una rentabilidad del 3 a 1 basándome en operaciones con patrones de acuerdo a mi plan y entrar en movimientos en tendencia eso es muy distinto y mucho más específico puede estructurar sus rutinas de trading para hacerlas incompatibles con el estrés y la angustia entonces si a ustedes les genera estrés por ejemplo sentarse y ver un marco de 5 minutos pues no operen en el marco de 5 minutos si a ustedes les genera estrés en el marco de 4 horas porque es demasiado lento no operen en el marco de 4 horas busquen las situaciones donde sea incompatible el hecho de que se genere estrés y por ende angustia en el mercado y créanme que mejorarán muchísimo el hecho de hacer trading por ejemplo decidí a Breastin Barger que escribir este libro que es un libro enorme es muy largo pues no es que uno todos los días se levanta y va a escribir un libro él ponía una música que le encantaba mientras escribía cosa que cuando esa música empezaba a sonar le daban ganas de escribir un patrón estimulante para que una actividad que no da tanto placer se vuelva a placenter lo mismo en el trading ustedes no sé si han visto pero hay muchos traders que tienen por ejemplo varios monitores y en una parte ponen videos o música o bueno no sé cualquier cosa que les interese y empiezan a digamos a concentrarse en el mercado sin cogerle fastidio Camilo si las he abierto pero entonces si las abro los viernes las abro en plena sesión europea o sea una de la mañana ahora Colombia y trato de cerrarlas lo más pronto posible pero después de las nueve de la mañana nunca vale entonces eso esa es mi forma de operar que pena que hasta ahora veo la pregunta me disculpas pero así es listo puede estructurar sus rutinas de trading para el listo esto ya lo habíamos leído entonces vamos con desarrolle las asociaciones positivas nuestras formas de pensar pueden reflejar respuestas condicionadas así es como los mercados pueden controlar nuestras mentes entonces las respuestas condicionadas es qué pasa si yo entro en un mercado qué pasa si yo entro en otro mercado qué pasa si entro en este activo si entro en este otro eso va a controlar mi mente y me va a llevar a un estado de ánimo que me impida ver lo que realmente importa que son los movimientos específicos de mercado yo creo que la actividad técnica más difícil a la que se enfrenta un trader es saber dónde poner su punto de entrada y dónde poner su stop loss y cómo tomar beneficios eso es algo que requiere mucha práctica y mucha pero mucha psicología mucho control emocional por el hecho de que muchas veces uno le explica bueno sí esto es un patrón de venta pero bueno y cómo dónde dónde entro exactamente cómo sé cuándo salirme cómo sé cuándo ese patrón se daña es un tema que debería repasar mucho encuentre las condiciones de mercado que le resulten más difíciles y a continuación identifique cómo opera mejor en las mismas este proceso convierte la amenaza en oportunidad entonces ustedes están ante un mercado absolutamente sobrevendido bien como lo tenemos en el euro una sobreventa extensión en velas eso es una condición difícil de operativa para mí entonces yo si estoy en el euro dólar vamos un momento acá ticmin les planteo esa posibilidad entonces yo digo bien aquí qué podría hacer esta extensión en velas tiene varias posibilidades la primera es que el activo pues empiece a subir de igual manera bien que los compradores hayan una fuerza potente y llegue por ejemplo a esta resistencia otra opción y que es mucho más probable es que el mercado empiece una lateralidad de lo que llamamos una etapa uno para después iniciar esta otra etapa bien yo entonces me daría cuenta que en este tipo de mercados mi fortaleza es la paciencia la paciencia de esperar esto que va a tardar bastante y después ya podría incluso pensar en que en la ruptura de esto podría iniciar una etapa dos que me traería operaciones en largo un poco más porque no son igual no esto no es que sea perfecto pero un poco más guiadas a algo que tiene más probabilidades de pasar ¿listo? con mucho gusto Juan Pablo ¿listo? ¿vale? entonces enfóquense en ese tipo de mercados si se van a un mercado lateral pues entonces ¿yo qué pienso? el mercado lateral me está dando una formación en P si es alcista y una formación en B si es bajista entonces una formación en P cuando rompe para mí es una oportunidad de compra increíble la exposición un método conductual eficaz y flexible superamos el miedo enfrentándonos a él con éxito ¿listo? si nos enfrentamos a ese miedo y nos trae éxito entonces lo superamos los métodos de exposición son formas de reprogramar nuestras respuestas emocionales a las situaciones entonces miren lo que nos dice acá Fred Stimbari siempre que una situación evoque una respuesta conductual y o emocional exagerada por su parte puede utilizar los métodos de exposición para alterar sus reacciones pasa uno siéntese cómodamente escuchando música relajante con auriculares mientras escucha cierre los ojos y respire profundo y lentamente manténgase físicamente quieto y mantenga su mente centrada en la música paso 2 comience con la parte inferior de su cuerpo y gradualmente tensa y relaje los músculos realizando varias repeticiones con cada grupo de músculos antes de seguir subiendo por su cuerpo así que tensa y relaja los dedos de los pies varias veces a continuación flexiona sus pies después las pantorrillas etcétera todo el tiempo que está tensando y relajado ¿listo? estas son algunas de las situaciones que nos proponen perdón nos propone Brevesty Barker José nos pregunta cuáles son los días más volátiles pues eso es muy muy relativo José ¿vale? muy 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 relativo pueden ser los lunes pueden ser los viernes eso depende también del calendario económico si hay fundamentales por ejemplo si hay un fundamental un jueves y ese es el fundamental es decisión de tipos de interés pues seguramente ese día va a ser muy pero muy volátil paso 3 una vez que alcance la parte superior de su cuerpo tensión y relaje los músculos de la cara entonces respire unas cuantas veces más y sienta la relajación de su cuerpo paso 4 con la música todavía sonando imagina en detalle una situación de trading que prevea visualice la posición en la que está y el movimiento del mercado imagina que el mercado se comporta de una forma que normalmente activaría su miedo frustración ejemplo que el mercado le tocó el punto de entrada y se fue para los topos todo el tiempo está respirando profunda y lentamente manteniendo sus músculos relajados y escuchando la música de fondo paso 5 cuando se sienta tenso o sienta miedo o frustración detenga la visualización congele la imagen y simplemente vuelva a respirar profunda y lentamente y escuchar la música eso es un estímulo una vez que se esté relajado de nuevo continúe el escenario en donde lo dejo asegúrese de congelar la situación y de mantenerse tranquilo y centrado cuando los disparadores comiencen a afectar su visualización los disparadores son las zonas donde ustedes empiezan a sentir estrés o miedo paso 6 si tuvo que interrumpir la visualización para mantenerse calmado repite exactamente el mismo escenario de la misma forma hasta que pueda hacerla entera sin tener que congelar la escena en ese punto ha extinguido la respuesta a la situación y paso 7 una vez que domine un escenario cree variaciones del escenario tal vez uno un poco más estresante de nuevo no pase a otra escena hasta que haya sido capaz de mantenerse completamente relajado y centrado durante la escena miren que todo lo que nos propone Breast Inbarger está relacionado a imaginarnos situaciones esa imaginación nos pone en digamos que nos trae al hecho de que estamos operando sin en realidad estar arriesgando dinero pero esas situaciones conductuales nos pueden traer situaciones reales que podemos controlar y podemos superar ¿listo? bien ¿qué más tenemos? amplíe el trabajo de exposición para desarrollar sus habilidades muchos traders se salen de operaciones buenas cuando intentan no perder en vez de intentar maximizar los beneficios hay algo que uno escucha la frase corta las pérdidas corta las pérdidas corta las pérdidas las pérdidas se corta con un stop loss es sencillo ¿vale? o sea yo no sé esa frase corta las pérdidas sí corta las pérdidas es totalmente cierto pero si se alcanzó el stop loss no lo he dicho corta las pérdidas automáticamente si yo por el contrario estoy asustado porque el activo me tocó la entrada y se está acercando al stop y me salgo de la operación me ha pasado muchas veces y me pasó con muchos alumnos que estábamos en una operación excelente se salían por miedo y la operación se desarrollaba increíblemente entonces ahí hay un tema que ustedes tienen que entender cortar las pérdidas es dejar un stop loss bien definido no es salirse cuando esté en negativo entusiasmarse con las ganancias en una operación es el primer paso para que le entre el pánico cuando esas ganancias se ven amenazadas totalmente por eso hay que tener una muy buena gestión del riesgo si yo por ejemplo estoy en un 3 a 1 de relación riesgo beneficio y dejo mi stop loss en la zona de pérdida pues una pérdida va a ser devastadora y eso sí se los garantizo y no va a haber ningún método psicológico que me ayude a reparar esa situación yo tengo que haber movido mi stop loss a un punto por ejemplo al menos donde ya cuando se devuelva la operación yo ya no esté en una pérdida tampoco en ganancia pero que me quede en break even en ceros ni ganancia ni pérdida pero si una operación llega a un nivel de ganancia increíble yo veo en la pantalla 3, 4 a 1 y después me toca el stop loss pues ahí las cosas sí se ponen serias y tal vez me vayan a acarrear muchos problemas psicológicos en el futuro bueno esto ¿esto qué fue? bueno esto se me fue acá porque ya estábamos ya lo habíamos revisado ¿vale? un marco de referencia conductual para tratar con la preocupación la preocupación es la problemática es problemática para los traders por varias razones y esto es muy cierto uno mina la confianza es difícil mantener el optimismo y centrarse en el progreso cuando uno prevé resultados negativos dos interpiede en la concentración el pensamiento y la emoción dedicados a las preocupaciones se restan de la atención a los patrones del mercado tres lleva a decisiones impulsivas para la mayoría de las personas la preocupación es tan nociva que actuarán para reducir sus preocupaciones tal acción no es necesariamente la mejor para la cuenta de trading y por último no es productiva raramente lleva la preocupación a soluciones concretas y constructivas a los problemas preocuparse por los resultados negativos generalmente no ayuda a las personas a conseguir resultados positivos si preocuparse a ayudar a algo pues créanme que yo les diría preocupémonos todos pero eso no sirve un consejo de entrenamiento que si sirve es la preocupación puede ser una clara señal de que estamos albergando mayores inquietudes sobre nuestras ideas de trading básicas cuando me doy cuenta de que estoy pegado a la pantalla siguiendo el mercado tic a tic o bueno eso es en el mercado de futuros en poder estaríamos pip a pip durante una operación a largo plazo sé que algo va mal por debajo de las preocupaciones sobre el movimiento del mercado momento a momento tengo unas preocupaciones mayores tal vez mi idea básica para esta operación era incorrecta desde el principio esto puede ser una señal útil cuando estamos cómodos con las operaciones no necesitamos preocuparnos por cada tic o por cada pip en el mercado y cuando nos preocupamos por estos pips es una buena señal de que no estamos cómodos con nuestra posición si yo entro en un contratendencia jamás voy a estar cómodo con los pips que muevan el mercado si yo entro en un movimiento en tendencia si se acerca un poco o sea si toca mi entrada y se empieza a ir a negativo yo digo es normal los movimientos tienen fluctuaciones ¿vale? entonces esa preocupación puede ser generada también por aspectos técnicos porque no estoy teniendo en cuenta lo que realmente sirve para operar este tipo de mercados y las miles de situaciones que hemos enumerado en los webinars donde decimos no entrar en contratendencia no entrar en movimientos extendidos en velas no entrar en movimientos extendidos en pivots etcétera etcétera bien listo antes de terminar entonces si tienen preguntas me las pueden ir haciendo por favor y antes de terminar lo prometido es deuda vamos a revisar uno de los activos que más me gustaría operar es la libra dólar recuerden lo siguiente mi hipótesis para los que están apenas entrando una hipótesis bajista yo les decía que este máximo menor podría entrar en desarrollo lo está haciendo ya solamente es esperar un patrón en el marco de 4 o una hora lo veo cayendo inicialmente hasta esta zona espérenme porque esto quedó muy largo entonces inicialmente hasta esta zona y si rompe pues podríamos verlo nuevamente en este gran nivel de soporte este tal vez sería como mi punto mi take profit final mi tipi debido a la potencia que tiene vale ah no 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 perdón 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 mi bueno sería en el breakout si hace este breakout incluso me inclinaría por buscar un nivel mucho más abajo pero tiene que hacer este breakout entonces vamos a ver las situaciones específicas para operarlo en h4 me gusta bastante porque lo que les dije ayer se cumplió el mínimo mayor se convirtió en un fallido bien aquí decíamos que este mínimo mayor podía fallar y podía empezar a ser bajista efectivamente lo fue el activo empezó con una caída tiene mucho espacio de seguir cayendo bueno mucho no pero presenta algo de espacio de caída y en una hora pues vamos a ver cómo lo podemos operar digamos que hubo un patrón esta tarde que fue esta formación en B se habría podido operar así pues el activo estaría apenas iniciando una caída yo esperaría la verdad no creo soy muy sincero no sé si vaya a dar el máximo menor o más bien vaya a dar una formación en B vale yo esperaría que sea una formación en B de aquí más o menos hasta antes que empiece la europea si es así pues le trazamos entonces un punto de entrada y un stop loss por acá vamos a revisarlo quiero revisarlo ya directamente con el Fibonacci a ver más o menos que se dé así buscar que me dé al menos el 2.5 a 1 siempre me gusta más de 3 a 1 pero pues para esta situación en particular aunque me dé el 2.5 a 1 lo veo muy corto me gusta mucho otra opción como siempre se las comento me gusta tener varias opciones es que presente pues bueno es que aquí ya dio el LH bueno un siguiente LH un siguiente máximo menor en 15 minutos de pronto podríamos optimizar la operación todo viene del marco semanal bueno incluso el mensual el retroceso el semanal fallando ese mínimo mayor el máximo menor de diario pues todo eso concluye ahora tenemos un problema si y es que aquí ya van 1, 2, 3, 4, 5 velas así que necesitamos al menos una o dos velas alcistas entonces puede que la operación se dé para la americana todo depende del tipo de corrección que presente en 4 horas si hace la corrección en 4 horas pues la operación no se estaría dando en la europea estamos ya muy cerca sino que se estaría dando para la americana entonces creo que mañana a las 6 de la mañana este activo tal vez esté bueno a las 6 de la mañana es un promedio no puede ser a las 5 y media 7 no lo sé por acá en un día puede formar hombro, cabeza, hombro nos pregunta José Hernández pues a ver el aquí está bueno sería este el hombro izquierdo cabeza lo veo difícil la verdad lo veo muy difícil de que hombre el hombro cabeza hombro invertido o sea si la libra realmente quiere cambiar su dirección pues esto podría pasar tendría que romper esta resistencia y esta línea de tendencia si rompe esa resistencia y línea de tendencia pues yo ya me inclinaría a pensar entonces todo lo que estamos viendo en mensual y en diario pues está errado pero hasta el momento la sigo viendo muy bajista entonces por eso me inclinó a pensar que puede ser bajista esperemos un poco la corrección al menos una o dos velas en 4 horas para entrar en la operación pero me gusta me parece que puede tener un muy buen desenlace por acá Jessy nos pregunta por la plata vamos a revisarla bueno la plata dijimos que podía rebotar ayer planteamos una operación acá si bien recuerdan planteamos una operación por acá bien la operación pues lastimosamente se desarrolló como a las 8 de la noche por ahí con un alumno estábamos viendo hizo esta super vela de rango amplio 9 de la noche a las 10, 11, 12 como a la 1 de la mañana ya estaba tocando el 2 a 1 miren que si uno no hubiera gerenciado esto me hubiera tocado stop loss después de haber estado ganando el 2 a 1 esto me habría tocado el stop loss vale lo sigo viendo al cista a la plata quiero verlo en 4 horas que está haciendo si esto es un mínimo mayor en pleno desarrollo pero me gustaría cualquier operación por encima de este nivel de los 17, 8, 35 por encima de este nivel entonces ojalá aquí parece que va a romper si rompe por ejemplo que haga un patrón ya les muestro porque la plata podría servir creo que este activo también está interesante que rompa esto y por encima ya me haga el patrón un patrón acá sería magnífico esto me aventuro también a buscar una compra este activo está chévere por encima de esta zona con un patrón así sería una gran operación para buscar además tiene mucho espacio alcista quiero revisar ah espérame porque es que no sé es que estaba no tiene tanto espacio alcista perdón es que esto es para más o menos el intradía esto lo voy a cambiar de color para identificar que es intradía después me confundo ah no 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 mejor hago esto propiedades visualización que únicamente me lo muestran en una hora y listo ahora sí entonces por encima de esa zona pues no sé no tiene tanto espacio y quiero verificar esa resistencia no bueno pero es que no es una resistencia tan potente vamos a acomodar acá un poco las resistencias incluso acá hay una el problema es que pero más o menos es hasta acá si tiene algo de espacio si tiene algo de espacio si tiene un poco más de espacio ya corrigió un poco las resistencias que no las tenía como también ubicadas australiano jen australiano jen nos pregunta suárez dame un segundito ya lo ubico a ver voy a cambiar esto acá australiano jen ya está es la v australiano jen tú me dices que un nivel bajista entonces ya lo revisamos vale en mi opinión ya se fue ya se fue ahora vamos a ver en el diario pues en el diario está haciendo un doble techo vale aquí está la figura de doble techo retrocediendo tiene pues algo de espacio todavía le queda a ver rompió este soporte si lo sigue rompiendo podría llegar a caer más o menos hasta la zona de los mínimos h4 una super vela de rango amplio bueno pero esto creo que debe estar motivado por un fundamental pero pues si lo veo cayendo la fuerza bajista si está increíble y tiene harto espacio mi manera de operarlo es siempre con figura técnica al menos una formación en B pero de que lo veo bajista pues si lo veo muy muy bajista prefieres roturas a rifles no a a que es que no te entendí Freddy me puedes repetir por favor pero si este activo pues finalmente esa vela de rango amplio está super potente como te digo no es mi manera a mi manera siempre va enfocada o es que si esto es un activo a ver el mensual está super bajista super super bajista entonces si podría llegar a tocar esa zona de soporte de la que hablábamos en el marco diario bien creo que eso es como lo único que vi más o menos el petróleo decíamos que podría rebotar pero siempre y cuando supera el nivel que hablábamos de los 55 ayer entonces si no lo supera pues no hay nada de resto creo que no hay nada para los activos canadiense bueno me gusta mucho que el canadiense sigue corrigiendo bueno mañana lo revisamos bien este es otro activo que me parece que se podría dar en cualquier momento está excelente lástima un poco la sobrecompra acá pero es que es que si el activo hace un patrón bonito en H1 un mínimo mayor yo creo que también me aventuraría a comprarlo si porque es que ese mínimo mayor está perfecto esperemos a ver este activo lo bueno es que se mueve en americano entonces no hay que preocuparnos tanto por lo que pase en la europea hoy había fundamental en la australiana ah con razón total ah si 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 hoy había bueno ahora lo reviso entonces me revisamos rápido antes de acabar que fundamental fue y miramos a ver que fue lo que pasó calendario económico apex street ya revisamos a ver que pasó continuar al sitio y miramos entonces el impacto alto ya revisamos a ver ok si claro minutos de la reunión del RBA totalmente quiero ver el australiano dólar un momento australiano dólar ah claro miren esto las minutas como siempre al igual que la decisión de tipos de interés euro dólar lo veo lateral John Freddy si si señor muchas gracias Freddy por habernos recordado esto pues fue un fundamental le queda espacio de caída pero pues el fundamental puede llegar a inclinarlo en estos bueno que horas son las 8 hace 30 minutos o sea que la volatilidad fue fuerte vale muchas gracias a todos por haber estado conmigo en este webinar un placer tenerlos acá como siempre nos vemos mañana en un análisis de fundamentales listo entonces un abrazo acá nos dice Brian que un retest del australiano y yen si podría ser porque no nos vemos mañana en una sesión de fundamentales gracias a todos gracias